¿Cómo están ustedes? Estamos terminando el año 2011 y qué mejor que hacer un recuento con nuestros panelistas más o menos permanentes y una autoridad regional de una de las provincias, pero que también ha sido intendente regional subrogante y que también ha sido parlamentario. Así que saludamos en primer lugar al gobernador de Marga Marga, don Arturo Lonto. ¿Cómo le va, gobernador? Muy bien, Rodrigo. Gusto de tenerlo por acá. Saludamos a don Mauricio Viñambre, alcalde de Quilpue. ¿Cómo está, alcalde? Con gusto. Aquí estamos. Igualmente, gusto de tenerlo por acá. Al concejal de Viña del Mar, don Tomás de Reventería. ¿Cómo le va, don Tomás? Un placer estar otra vez más, la última del año aquí, con los telespectadores de Quinta Edición y con el señor gobernador y... Y el señor alcalde. El señor alcalde. Saludamos a don Jaime Vara, concejal de Viña del Mar. ¿Cómo le va, Jaime? Buenas tardes, Rodrigo. Un gusto estar acá y muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que sería útil que hiciéramos una recapitulación o pudiéramos conversar con la gente. Este programa se va a ver y transmitir antes de los fuegos artificiales del año norte. Este programa es el último, realmente el último, que emite este canal antes de que venga el nuevo año. Quisiera partir por usted, don Tomás. ¿Cómo ve usted el año que ha pasado? ¿Cuáles son los temas que cree usted sobre qué valdría la pena analizar de este año 2011? Yo, fíjese que primero que nada tengo dos cosas que me gustaría colocar. Una, que leí en un diario nacional, una nota sobre el amigo Hernán Pinto Miranda que salió según una encuesta, gran ganador en Valparaíso y aparecía que él entonces, debido a que se lo habían pedido, con tanta dedicación y no podía decepcionar a sus amigos de historia, él esta vez iba a aceptar ser candidato alcalde. Lo encontré divertidísimo porque lo único que tenía el guatón Pinto en las ganas es ser candidato alcalde. Y la otra, que alguien por ahí dijo que Longueira había ratificado a Piñera en el gabinete, que creo que también es una buena idea. Entonces, termina pintoresco este año. Yo creo que es difícil lo que ha pasado y cómo se ha movido la política, tanto para el gobierno como para la oposición. Vienen tiempos de tempestad en el 2012 y es de esperar que empecemos el año atinando porque si no las cosas van a ser difíciles. Creo que la gente terminó muy cansada de la polar, quedó muy cansada de que se la pasen por el aro y eso puede tener efectos que no se cuantifican hoy día. No tienen la medida que debería tener porque los ciudadanos son los que les pertenece la administración del país y nosotros los que por muy humilde que sea el cargo que nos hayan elegido tenemos que rendir cuenta de ella. Entonces, que en este año terminemos y tengamos un espacio de reflexión de cómo se puede hacer mejor porque todavía en Chile hay mucha gente que lo pasa mal. Arturo Lonton. Bueno, es sorprendente lo que señala aquí José Tomás. Pero, bueno, las visiones son distintas, depende con el prisma que se miren. Yo soy un gobernador que es un cargo político de confianza del presidente de la República. Estamos trabajando firmemente por mantener una imagen y mantener una concepción clara de lo que es la política y de lo que es el desarrollo de un país. Yo no hago un balance negativo desde el punto de vista... Está como cruzado hasta el 2011, fue un mal año. Yo creo que no fue un mal año porque además que nadie da argumentos de por qué fue un mal año. Puede ser catalogado de esa manera tal vez por las movilizaciones, donde la gente se siente un poco insegura, pero yo creo que las movilizaciones estudiantiles son un buen síntoma. Creo que hay cosas muy pendientes, muy sumergidas, una especie de iceberg que surge lamentablemente en nuestro gobierno, pero hay que enfrentarla, y hay que enfrentarla con mucha hidalguía, con mucha prontitud. Y creo que es un tema que ha estado ahí en la palestra durante siete meses. Yo lamento la pérdida del año de algunos estudiantes, tanto secundarios como estudiantiles, pero creo que vamos a hacer un buen camino. Hay propuestas desde el punto de vista de la solución de los temas educacionales. Lo que nosotros queremos es que haya reciprocidad y aceptación por parte de los dirigentes estudiantiles, pero se avanza notablemente con la designación de un ministro de Educación distinto desde el punto de vista de que el ministro, si bien lo hizo brillantemente, cumplió una etapa. Yo creo que ya la etapa de las definiciones viene hoy y se necesita gente experta en educación, y Harold Beyer es una persona experta en educación, yo creo que eso lo vamos a salvar bien. Pero no obstante, la inseguridad que se percibe, especialmente por la movilización por parte de la ciudadanía, el gobierno incansablemente e inexorablemente avanzó en su programa de gobierno. Y es así que se ha aprobado con muchas dificultades, se aprueba el postnatal, se le quite el 7% a los jubilados, se crea el Ministerio de Desarrollo Social, se saca una excelente ley de presupuesto, con muchas discusiones y muchas intervenciones, pero eso me parece bueno porque así es la democracia. Gracias, gobernador. Alcalde. Muy simple, yo creo que no fue un buen año. ¿Fue un anus horribilis? Sí, pero creo que no fue bueno. Nosotros lamentamos la muerte de un conductor nuestro, entonces terminamos muy mal el año, yo creo que el Estado han pasado cosas, terribles en nuestro país, el accidente, más allá de lo político, yo creo que la verdad no me toma con buen ánimo Rodrigo, te quiero ser honestos, estamos muy afectados, era muy cercano este conductor de nosotros, y no puedo dejar pasar, decir esto, y darle todo el cariño y el afecto, tanto a sus hijos e hijas, y a su esposa. Sin duda, marcó también este año este lamentable accidente en la isla Juan Fernández, que yo creo que nos afectó a todos. Entonces, hay un clima, yo diría, bastante adverso, independiente, que uno podamos discutir el tema político, porque yo creo que esos temas pueden ser superados. creo que tenemos discusiones a veces muy profundas, queremos el día a día, y la vida a veces es tan frágil, es tan frágil que a veces estas cosas nos llevan a tener visiones, a alejarnos entre nosotros, y no preocuparnos en las cosas a veces más importantes. Yo lo único que espero es que el 2012 sea distinto, creo que hay que hacer la fuerza, el ánimo de cada uno de nosotros, creo que hay temas pendientes, está el tema de la educación, creo que es un tema pendiente para nosotros, ya está el tema del Prenval, que es el programa, la zona que nosotros queremos defender, como una zona de parque, en fin, yo creo que hay una serie de temas, pero es un año que hay que reflexionar sobre la vida, yo creo que es importante reflexionar sobre lo que es la vida, porque sin duda la vida es mucho más allá de las cosas cotidianas que tenemos cada día. Jaime Varas. En primer lugar, yo creo que claramente el movimiento estudiantil y sus demandas marcaron el año, marcaron la agenda del gobierno, y lograron posicionar el tema educacional, algo que no lo habían logrado ni los actores políticos, ni las propias municipalidades, nadie lo había logrado, y por lo tanto eso hay que destacarlo, y obviamente las reformas que se han alcanzado a aprobar hasta este año van en esa línea, obviamente hay mucho por hacer, es un sistema que viene hace bastantes años, por lo tanto todas las reformas que conduzcan a generar una mejor educación, una educación de calidad, van en ese camino. Yo creo que hay que destacar, sin perjuicio de todos los acontecimientos negativos que efectivamente ocurrieron, y que obviamente generan incertidumbre, y obviamente generan pesar en todas las personas, hay que destacar, yo lo califico como un hecho positivo, un estudio que realizó la Fundación Chile 21, en el cual señala que, tras dos años, menos de dos años del gobierno, el presidente Sebastián Piñera, se han cumplido más del 50% de las promesas, lo cual obviamente hay que destacar, a pesar de no tener ni la mayoría, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, como se llaman el gobernador, se han logrado... ¿Desde cuándo no tenemos? No tenemos ni la mayoría. Yo tengo entendido que tienen la mayoría en la Cámara de Diputados. No, es que no sé qué cálculo haces tú. El gobierno no tiene la mayoría, y ese es el hecho concreto, ni el gobierno, ni la mayoría en la Cámara de Diputados, ni la mayoría en el Senado, y se generan, tal vez se generan mayorías relativas, en la cual la bisagra termina siendo, circunstancialmente, o los diputados de la llamada bancada independiente, o los diputados del PRI. Pero lo importante es que acá se ha cumplido el 50% de las promesas, por lo tanto quedan dos años de gobierno, en el cual esperamos se cumpla el 50% restante, y a nivel regional yo creo que se han generado cifras importantes, se destacó el día de ayer el desempleo en un 7,5%, y por lo tanto esos son hechos positivos que hay que destacar, hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Jaime, Tomás. A mí me divierte porque el 7% ya va como en el 90, va como en el 90, le han sacado un lustro, y el 7% es gradual, le toca a este que gana menos que este, y el otro que me gana. Pero yo voy a volver a insistir en lo que planteaba, yo creo que aquí hicimos un modelo de desarrollo que tiene un montón de ventajas, estoy hablando de los últimos 30 años, un montón de ventajas, pero lamentablemente los sistemas de control de este mismo modelo, yo creo que fallaron y fueron cada vez fallando más, y permitió que unos pocos, muy pocos, se enriquecieran de una forma impresionante, contemplados por la gran mayoría que creía que lo tenía, que era partícipe de este desarrollo, y hoy día están descubriendo que lo deben todos, que todo esto se hizo a crédito, y que tienen empeñado, porque la salud se paga a crédito, porque la educación se paga a crédito, porque la vivienda se paga a crédito, y yo creo que eso está entrando en un proceso de angustia a la gente, y las autoridades tienen que tener la inteligencia y asumir, tanto las autoridades del gobierno como de oposición, dónde se equivocaron, cómo se reencanta a la gente y cómo se le generan oportunidades a la gente, cómo la gente siente que es parte de esto, no es el tema del, yo te digo por ejemplo hoy día, los cambios políticos son súper importantes, el terminal con el binominal es súper importante, y usted en la UDI llega y dice, no, es que lo que pasa es que es súper claro, el binominal les ha beneficiado cuando con un 22% del electorado, tienen un 30% de la Cámara de Diputados, 40% de la Cámara de Diputados, ahora, aquí es lo que voy, donde perfectamente se pudieron haber inventado o haber progresado, haber avanzado en mecanismos de protección, y hago el contraste, hemos visto a CERNAC muy activo en los últimos meses, el Ministerio de Economía, del tema de la polar de por medio, del tema de la colusión de los pollos, son todas situaciones que han existido desde hace mucho tiempo, y la verdad que nunca vimos una reacción por parte de los gobiernos de la concentración, entonces hay una visión, y hay una conducta, y hay un interés por parte de este gobierno de defender a ultranza a los consumidores de nuestro país, el modelo efectivamente produce situaciones injustas, se está avanzando en ir protegiendo al consumidor, los próximos contratos que se tengan con los privados se van a ir renovando, se van a ir buscando las fórmulas que permita, no solo el desarrollo del país, sino que al mismo tiempo la protección de los intereses de los consumidores y de los usuarios, estamos hablando por ejemplo de contratos con autopistas, ahí hay grandes abusos, pero se tendrá que avanzar notablemente en las próximas concesiones, o las renovaciones de las concesiones, una protección mucho más exigente al consumidor, respecto al retail, hay un avance importante, yo creo que la tarea hoy día que está haciendo el CERNAC es notable, cosa que nunca se había hecho, entonces hoy día, quienes deberán, según la ideología, estar al lado de los más poderosos, se han equivocado rotundamente, no se está al lado de los poderosos, este es un gobierno de la clase media, de la gente más desposedida, de los débiles, entonces, todos aquellos deficiencias que tiene el modelo, este gobierno las está ejerciendo, las está asumiendo, y está creando los mecanismos necesarios, para corregir esto, porque es un modelo que hay que corregirlo, y perfectamente perceptible de hacerlo, así es que, gracias, me parece un avance notable, en lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿alcalde? no, yo creo que, entrar en el tema de empatar, creo que no es, no, no creo que es la lógica, que hemos querido, algunos, por lo menos, buscar y construir, yo creo que, en eso, si nos ponemos a ver, el tema del CERNAC, yo me acuerdo, cuando fue director, Guido Girardi, andaba todos los días en la calle, haciendo denuncias, del Servicio Salud, andaba preocupado, entonces, yo creo que, estar dentro de esa lógica, yo podría explicar, por ejemplo, el sistema de protección social, que se aplicó, por la Presidenta Michelle Bachelet, el dar garantías, por ejemplo, de lo que significaba, la pensión mínima básica, para la gente, el tema del auge, que se ha ido progresivamente, que se ha ido implementando, entonces, puedo entrar, a explicar, el programa de vivienda, que ha tenido el país, las clases medias, que la verdad, es que pudieron acceder, mucha gente a vivienda, y así podemos nombrar, una cantidad, de iniciativas, pero creo que, yo creo, lo que necesitamos, buscar, cómo ir mejorando, y yo quiero ser sincero, y decirlo en este panel, yo creo que la derecha, no va a cambiar, el sistema neoliberal, es parte del sistema, entonces, el sistema, de que ha llevado, un fin, yo quiero recordar, que este país, ha ido progresivamente, avanzando, en materia de desarrollo, que desde mi perspectiva, no se ha desarrollado, ha sido un proceso, no fácil, un proceso, que fue consolidando, una democracia, que yo creo, que recientemente, está acomodando, las señales, de esta democracia, de irse consolidando, y ir respetando, estos fenómenos, y movimientos, que sin duda, fueron dando, yo me alegro, que es Jaime Vara, y ahí uno ve, una forma distinta, a la política, que diga, bueno, yo creo que un tema, no menor, fue el movimiento estudiantil, en donde, creo que se puso un tema, y una democracia sana, es mirar positivamente, lo que fue, el movimiento estudiantil. el problema fundamental de esto, es que tenemos, una pésima distribución, de la riqueza, y las medidas, tomadas en el gobierno, de Michel Bachelet, con, el tema de la previsión, con el tema, de las salas cunas, es ir en contra, de la marea, de la mala distribución, y tenemos que asumirlo, y no es como decir, Arturo, que esto es, o la concertación, o la alianza, no, esto es un tema país, hay una mala distribución, de la riqueza. Jaime Vara, como se decía acá, yo creo que podemos estar, largas horas discutiendo, entre lo que uno, ha hecho este gobierno, lo que no se hizo antes, pero yo creo que acá, lo más importante, es el clima que debe existir, acá yo creo que, se ha discutido mucho, por el tema, del sistema binominal, pero yo creo que acá, el gobierno, en la última semana, se la jugó, por el tema, de la inscripción automática, y el voto voluntario, que era un tema, no menor, que yo creo que, nadie se puede atrever, a ver, a determinar, qué sector, o qué partido político, se haber beneficiado, y eso demuestra, el compromiso, que tiene este gobierno, no solamente, con su programa de gobierno, sino que con el objeto, de poder generar, la participación ciudadana, yo creo que también, de todos estos movimientos, no solamente, el movimiento estudiantil, los movimientos sociales, que se han generado, que lo hemos visto, hasta en nuestras propias comunas, en los últimos días, lo que indican, es que la gente, quiere más, espacios de participación, y eso va, por el lado, en primer lugar, de la inscripción automática, del voto voluntario, bueno, y eso será la próxima discusión, bueno, pero, a ver, acá el gobierno, le dio, a un proyecto, que está durmiendo, en el Congreso, le dio discusión inmediata, urgencia, y eso demuestra, cuál es el compromiso, del gobierno, más allá, y sin hacer ningún cálculo, en cuanto a las ventajas, que pueda generar, fenomenal, aumentan los cubos de diputados, uno no legisla, por su propio interés, no, yo no he dicho eso, no, yo te lo estoy aclarando, no hay ningún problema, eso, Rodrigo, vaya diputado, ¿no está más? Sí, claro, claro, estoy listo, ¿tú querías agregar algo? Yo, sé un poquito redondear el tema, o sea, es que no se puede, llegar y decir acá, después de 20 años, de ser gobierno, de hacerse los lesos, con un modelo que les sirvió, y lo dieron al revés, al derecho, o sea, y todos los problemas, que deberían de ser, no asumirlos, ¿qué es lo de hacerse el leso? Ignorar o, no, porque fíjate que yo no me he hecho el leso, cuando yo hablo de 30 años, digo que este modelo, tú entiendes que benefició, que tenía cosas positivas, hoy día es revisando, la responsabilidad de todos, entonces tú llegues y me decís, no, es que la concentración, a mí me tiene que tanto, ahora las soluciones es de todos, los éxitos son de algunos, las soluciones son de todos, claro, es como cuando se pierde una elección, cuando pierde la elección, el problema del partido, y se gana, es un beneficio de todos. Me permite que uno, uno, uno entra en el sistema, yo creo que el voto voluntario, yo no sé, o yo ando muy perdido, perdónenme que se lo diga, y el sistema binominal, pero yo creo que la gente, su preocupación de fondo no es eso. Pero la gente no va a votar, porque el sistema binominal pone claro, uno de aquí y el otro de allá. Mira, la mayoría de la gente no tiene idea del binominal, Tomás, si el punto es la gente, lo que quiere percibir, por lo menos, perdónenme que seas tan simplista, pero a mí, cuando yo voy a un barrio, y Arturo lo sabe, cuando vamos y nos toca, y a veces, y la gente no tiene la perea, y no tiene el pavimento, esto quiere el pavimento, ¿qué es el sistema binominal? Cuando tú ves que todos los días te sube la benzina, y que te tienes que transportar, que te sube la locomoción colectiva, que tú no estás pagando más allá el remedio de lo que deberías pagar, y todas esas cosas, eso es lo que le preocupa a la gente. Esa es su preocupación. Yo no sé si soy muy simplista, pero yo creo que... No, 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 yo creo que... Estás acostumbrado a la clientela, yo creo que eso es malo. Yo estaba hablando, perdón, yo le di un espacio para hablar a usted, pero si usted quiere defender su clientela, a la del pavimento, a la tontería, no. Es que no es un tema país, o es que este país está en una situación económica muy seria. Es la gente que vive el día a día. Entonces tú me salía hablando de la vereda y el pavimento, si eso es la obligación de los alcaldes. No solo eso. Es como cuando ellos dicen, ¡ay, qué terrible que esté esta ciudad! Pero si usted eligió, usted optó a ser alcalde, así que se hace cargo con el cacho y no llora, hace las cosas. Y eso igual a usted como al colega cacho del paraíso. Las ciudades se administran junto al país. Este es un país unitario, no es un descentral. Oiga, señor. Sí, esa es la ventaja. No, es que mire, usted me conoce hace muchos años, así que sabe que yo, la única frontera es, creo, en la honestidad y es tener la verdad con respecto a cómo son las cosas. Yo te digo, por ejemplo, de colegio, imagínate, por ejemplo, yo te digo, cuando la gente, ¿quién te negaba? ¿En el siglo pasado fuimos compañeros de colegio? Sí, pero fuimos compañeros. ¿Y vos que andais? Yo no. ¿Ahí mismo jugando a las bolitas? No, yo no. ¿Qué pasa? Que eres más joven que nosotros, que estáis más gastados, que es distinto. Mira, la gente se pregunta, yo te digo, la gente se pregunta, ¿qué pasó con lo que, de Kodama, lo de Inderlín, lo del registro civil, lo del aportado? Y tú mirás los resultados, y para ser igual, y lo he puesto a todos. Oye, miles de millones, y al final, te miran, ese día no fue, y el que firmó no era, y el otro se murió, porque siempre tienes la suerte de que se muere uno dentro de la trama, y ese se hace cargo de todo, porque como todos los muertos son buenos, entonces se hace cargo de todo y todo el proceso termina. Yo te digo, ¿y en Berlín qué pasó? No, pero perdón, ¿y a usted que le gusta la Chile, y digo, gobernador, imagínese levantando la copa, y las chispas, ¿qué pasó? Se volvió la plata, pero, ¿te das cuenta lo que es la, en eso ya comparta, claro, las chispas? Entonces la gente tiene un cansancio en la plata por lo menos. Pero cinco años después, es que no nos interesa. La multa. Sí, pero te digo, pero la gente tiene, entiéndome una cosa, la gente tiene cansancio, oiga señora, abogado y concejal. La gente tiene cansancio de eso, y la gente tiene cansancio también del binominal, porque tienen claro que salen lo mismo, pero perdón, y cuando hablamos del binominal, están todos, están los que, de la concertación, si el binominal, a medida que queda la pinta. ¿Cómo te la roces? Vamos a ir a una pausa, pero este programa, Tomás se llama Tocoma, Tocoma, todos contra Tomás, o Tomás contra todos, vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una pausa, yo estoy moderando, estoy moderando, estoy moderando, vamos a ir a una cita regional, a una pausa, ya volvemos, la pausa es cortita. ¡Gracias!